La palabra tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. Sí, presidente, muchas gracias. La verdad que, no sé, bueno, rápido. No hay cosa que nos haya dicho ya con el tema tarifa. Yo quiero ratificar algunos elementos. Primero, el oficialismo que tome nota. La semana pasada y esta semana, hoy, casi todas las votaciones, excepto las últimas, por razones obvias, está demostrado que este Parlamento, esta Cámara de Diputados, quiere discutir tarifa y no acepta el régimen tarifario vigente. Yo quiero agregar que este régimen tarifario vigente no está hecho para nuestra gente, para nuestro pueblo, no está hecho para el país tampoco, es mentira. Se está concentrando tanto la generación, la distribución y el transporte de la energía en el gas, sobre todo en el tema eléctrico. En Buenos Aires, una sola firma ya tiene más del 65% de la distribución de la energía. Y sabe que esa firma, el origen de esa firma, está en un paraíso fiscal. Esto lo vamos a decir con más detalle la semana que viene. Y sabe que digo, con mucha fuerza también, ha empezado a funcionar el tema de la PPP, este famoso régimen de obra pública, privado, participativo, privado, que ha dado pésimos resultados en otros países, en Inglaterra, en España, en Grecia, y lo quieren poner en la Argentina. Y han entrado, por supuesto, a donde van, donde está el núcleo, donde está la cosa bien, van a ser autopistas en donde se cobran buenos retornos, se cobran buenos peajes. Pero está la ruta San Juan-Mendoza, ahí no van las PPP, porque creen que no se van a terminar de pagar con el peaje porque hay poco tránsito. No es así, pero eso creen. Pero después de eso está el Estado como garantía. Y las PPP quieren entrar en la obra pública de la energía, ya está previsto con un grupo, con el señor Millen a la cabeza. Quieren hacer líneas de extra alta tensión en el país y quieren tarifas para garantizar esa inversión. No les interesa que Doña Rosa, que Don Juan, que el Club de Barrio, que el comedor, que cualquier institución no pueda pagar la factura de la luz. Les interesa así los buenos retornos que tienen que tener por una obra pública dudosa, como van a ser las que se van a hacer con las PPP, que lamentablemente ya están planificadas en este sector. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.